Sí, la isla se empezó a poblar más o menos en el siglo IV, después de Cristo. La población que llegó a la isla vino de la Polinesia, a diferencia de lo que muchos científicos han planteado que podría haber venido de Sudamérica. Uno de ellos fue Thor Heyerdahl, de la expedición Contiki. Pero bueno, los polinesios llegaron hacia la isla, el siglo más o menos IV, y ya para el siglo, los años 1700, la población isleña era más o menos de 20.000 a 30.000 personas. Es decir, para la extensión de la isla, que son 165 kilómetros cuadrados, era una sobrepoblación. Era realmente bastante gente. Sin embargo, después, a través de un deterioro ambiental muy fuerte y de algunas visitas de españoles, holandeses, trajeron lo que ya conocemos acá, trajeron enfermedades desconocidas para ellos, como la viruela, y que empezó esa presencia de esa nueva enfermedad, aniquiló a varios isleños. Y además, el punto también interesante en esto es que para el año 1863, más o menos, llegó una flota de barcos salidos del Callao, que llegaron a la isla y captaron a más o menos 1.200 isleños para traerlos a trabajar en las Islas Guaneras, acá en Lima, bueno, acá en Perú, y eso también, de los cuales de los 1.200 murieron casi todos. Regresaron a la isla después más o menos 111, no, regresaron 11 isleños a la isla con enfermedades adquiridas acá, lo que terminó de aniquilar casi la población isleña. Finalmente, quedaron más o menos 120 isleños originales, después de haber habido más de 30.000. Tú me estabas mostrando un plano, ¿no? Sí. Creo que lo tienes por ahí. Lo tengo acá, sí, de la isla que es... La isla es triangular. La isla es triangular. Es una isla bien curiosa, ¿no? Es una isla triangular, es como un triángulo, y en cada vértice del triángulo tenemos un volcán, ¿no? Hay un volcán, el volcán más viejo, más antiguo, que se llama Poique, y los demás le suceden, y justamente la parte del volcán más antiguo es la parte que actualmente está más deforestada, está mucho más erosionada porque sufrió un impacto muy fuerte, se deforestaron casi todo, toda la población vegetal fue iluminada. Dime, entonces, ¿es todo tierra? ¿A qué altura del mar? ¿Está casi al mismo nivel del mar? ¿Tiene colinas? Sí, tiene colinas muy suaves, muy ligeras. La mayor o la más alta es de 550 metros, que en realidad no es mucho, ¿no? Es un terreno más o menos, digamos, plano, ¿no? Con algunas elevaciones, básicamente, por los cráteres de los volcanes, ¿no? Y algún volcán chiquito. ¿Y tiene vegetación? Hoy en día existe vegetación, pero es una vegetación, digamos, que le ha procedido o que le procede a la vegetación que antiguamente existió, ¿no? Incluso hay partes de la isla donde se está empezando a reforestar, utilizando eucalipto, ¿no? Que no es la planta más adecuada, como ya conversábamos, ¿no? Claro, no tiene nada que hacer. Es de Australia, me parece. Es de Australia, consume mucha agua, ¿no? No, además de eso, los frutos tienen una cosa, un pegamento muy ácido. Sí. Los famosos, yo me acuerdo que de niños acostumbrábamos jugar con esa especie de trompitos de los eucaliptos, ¿no? Sin saber, y claro, eran pegajosos. Sí. Pero no sabíamos de que eso reseca completamente, su ácido penetra en la tierra y todo lo que está junto al eucalipto, bueno, ya no crece ahí nada. El eucalipto tiene esa, digamos, esa característica de eliminar un poco la competencia, ¿no? Botando estos fenoles que son realmente tóxicos para las plantas que vienen alrededor, además de que captan bastante agua, ¿no? Entonces, en la isla no sé si lo más conveniente es reforestar con eucalipto, ¿no? Si bien se está intentando reforestar con especies nativas, como el toromiro, que es una planta, un árbol de más o menos dos metros que había originalmente en la isla, todavía los esfuerzos parece que no son muy buenos o de repente el árbol en sí todavía no se ha podido readaptar a las condiciones actuales, ¿no? ¿Y qué más hay en la isla, además, del toromiro? ¿Hay de repente flores, cactus? Hay bastante, digamos, flora introducida, ¿no? Por ejemplo, helechos, algunos cactus, algunas plantas bugambillas y todo ese tipo de plantas que conocemos acá han sido ya reintroducidas, ¿no? Pero, sin embargo, la gran parte de la isla todavía está deforestada, todavía está con pastos, ¿no?, que han quedado, digamos, de toda la deforestación y se sabe por los estudios que se hicieron a través del polen, ¿no?, y de algunas especies encontradas en algunos basurales de la isla que existían palmeras altas, palmeras que daban bastante leña, árboles también leñosos donde, lamentablemente, con el uso indiscriminado para, ya sea para leña, ya sea para transportar a las estatuas, a los moaís, ¿no?, y para también darle alimento a la gente, la fauna y la flora de la isla desaparecieron, ¿no? Una pregunta, me parece que entre los polinesios había etnias diferentes, unos que eran de piel más oscura y otros que eran casi blancos y con cabello bien grisado, que son sus descendientes porque vienen de la Polinesia, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Hay gente que tenga esas características? Bueno, yo he visto bastantes, digamos, personas de la Polinesia y tienen varios rasgos característicos. Uno de ellos es que son personas altas, son altos, ¿no? Más o menos... Digamos, para el promedio peruano, uno ochenta, algo así. O sea, nosotros creo que somos un poquito más bajos. Las mujeres son bonitas. Las mujeres son, claro, tienen rasgos muy finos, tienen una nariz un poco achatada, ¿no?, que también se refleja en las figuras de los moaís, ¿no? Y también la gente de allá es, bueno, como te digo, alta, ¿no?, tienen el pelo rizado y generalmente se lo amarran en la parte superior de la cabeza, ¿no? Y también los hombres usan una especie de barbita, de chivita, ¿no? Es un rasgo característico. ¿Y el color de la piel? El color de la piel es un poco, digamos, moreno, trigueño, ¿no? No es muy oscuro, pero tampoco es blanco, ¿no? Muy pocas personas blancas he visto. Posiblemente sean ya personas que han venido del continente, ¿no?, de Chile. Porque también ha habido una pequeña migración del continente, ¿no? Porque Pascu pertenece a Chile, ¿no? Pertenece a la quinta región. Me parece desde el siglo XIX, porque me parece que pidieron los de la Isla de Pascua a necesitarse. Sí, recién, a partir del año 1966, si no me equivoco, ya son considerados los pascuenses como chilenos, ¿no? Anteriormente era una colonia, digamos, o parte de Chile, ¿no? Sí. Parece que de Tupacipánquí, en la época inca, llegó hasta la Polinesia, ¿no? Entonces, es muy posible que hubiera pasado por la Isla de Pascua de repente. Claro, el historiador José Antonio El Busto propone esa teoría, ¿no?, de que hubo una expedición que salió del Perú hacia la Polinesia y que pasó por la Isla de Pascua, ¿no? No está comprobada, por lo menos es lo que hasta ahora sé, ¿no? Pero sí existirían algunas semejanzas entre la febrería, digamos, peruana, sobre todo Mochica, con algunos restos de la Isla de Pascua, ¿no? Pero bueno, habría que comprobarlo, no sé. ¿La Isla de Pascua tiene algún museo con algunos retos que existen de sus antepasados o no? Sí, hay un museo, un museo chico, pero realmente bien estructurado, donde se puede analizar y ver un poco cómo fue la historia de la isla. Se han rescatado algunas figuras originales, se han rescatado algunos vestigios de pesca, de caza, ¿no?, algún tipo de febrería y se puede más o menos interpretar un poco cómo ha sido la historia de la isla, ¿no? Sin embargo, se ha encontrado muy poco, ¿no? ¿Y la gente era cazadora? Si era cazadora, ¿qué cazaban? La gente en la isla, al principio, cazaba aves marinas, porque como estaban en medio del océano, bueno, estaban en medio del océano, la isla de Pascua era un paradero oficial para muchas aves y los isleños cazaban bastantes aves marinas, ¿no? También había algunas aves terrestres, una especie semejante al pollo, ¿no? Habían también bastantes ratas silvestres, ¿no? Bueno, vamos a cortar aquí, en esas ratas silvestres, y continuamos con las ratas, a ver de qué tamaño eran, si se parecen a las ratas que conocemos. Hacemos una pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!